Segundo de Corintios capítulo 10 Versículo 3 Que Dios te da visiones, que Dios te da sueños Vamos a conquistar Primeramente en el reino de los cielos Y dice Segundo de Corintios 10.3 Aunque andamos en la carne No luchamos según la carne Nuestras armas Contienda no son carnales Sino poderosos en Dios Para destrucción de fortalezas Destruyendo todo argumento y razonamiento Que se levanta contra lo que Dios dice Y poniendo todo pensamiento cautiverio A la obediencia a Cristo Vamos a decir amén Y ahí dice Nosotros tenemos que tumbar todo argumento Que viene contra lo que Dios dice Cuando dice amén Nuestra guerra es espiritual No es carnal Amén 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 Usted y yo vamos a arrancar bendición este año Mateo 11.12 El reino sufre violencia Los violentos arrebatan El reino de los cielos sufre violencia Los violentos arrebatan Cuando dice amén Efesios 6.10 ¿Cuántos van a tomar sus promesas de los cielos este año? ¿Quién va a arrancar bendición? Efesios 6.10 Por los demás Por teleseos en el Señor Y en el poder de su fuerza Revestidos con toda armadura de Dios Para que podéis estar firmes Contra las insidias del diablo Porque nuestra lucha no es contra Sangre ni carne Sino contra que Principados Potestares Contra los poderes de este mundo De tinieblas Contra jueces espirituales de maldad En las regiones celestiales Amén Por tanto tomar la armadura de Dios Para que puedes resistir en el día malo Y habiendo hecho todo Estar que Firmes Concién Amén Usted la persona aparte dirá No andas peleando con gente Andas peleando con demonios Amén No andas peleando con gente Andas peleando que Con demonios Amén La Biblia La Biblia nos enseña De que Para que nosotros conquistamos En el mundo literal Tenemos que ganar la guerra espiritual Le estoy explicando algo Las maldiciones De Satanás El enemigo que tú tienes Es el diablo No es la gente Yo estoy peleando Con potestares Satánicos Son cosas Que me impiden De ser Bendecido No es gente La Biblia dijo Tu enemigo No son personas Y esto es importante entender Porque muchos de nosotros Gastamos el tiempo Peleando con gente Y lo que necesitamos Es sacar el éxito La bendición La victoria Amén Cuantos conquistadores Van a conquistar Este año Bendición Quien va Quien va a salir Bendecido Quien va a salir Victorioso Entonces dijo Ponga la armadura De Dios Para pelear Contra potestares Satánicos Hay demonios Hay demonios Listen Hay demonios En tu familia Hay demonios En mi familia Tenemos que darles una patada Y echarlos afuera Estoy explicando algo Jesucristo le dijo Él lo dijo Había una Una hombre Poseído de demonios Dijo Mi nombre es legión Porque somos muchos Y donde bebía En el hombre bebía Escúchame bien Y no le aguantaba A vivir en los puercos Le mandó legión Le mandó toda esa legión De demonios Le mandó el puerco Y se murieron No le aguantaron Sostener los demonios Estoy explicando algo Los demonios Estaban en el hombre Los demonios Están en la familia Te estoy explicando algo Los demonios Detiene tu bendición Amén Antes de Jesucristo El demonio Era el más poderoso Pero el Hijo de Dios Venció los demonios Todo el que tiene El Espíritu de Dios Todos los que tienen El Espíritu Santo Son más fuertes Que los demonios Alguien me está escuchando Cuando yo recibo Jesucristo En mi vida Yo recibo Un poder mayor Que el poder De los demonios Y por eso La gente adoraba Los demonios Por eso Hicieron ídolos A los demonios Porque los demonios Eran el poder Aquí en la tierra Hasta que el Hijo de Dios Vino Y tomó Ese autoridad Y envió Su Espíritu Santo Y ahí El demonio Tiene que huir De el que tiene El Espíritu de Dios Te estoy explicando algo Amén Vamos a hablar De arrancar bendición Vamos a hablar De la prosperidad Y vamos a hablar De la guerra espiritual Nosotros tenemos Que estar en guerra espiritual Amén Bote la persona Para y dile Yo no voy Ya no voy a pelear Con gente Voy a pelear Con los demonios So pelear con gente No sirve para nada No peleas con tu marido No peleas con tu patrón No peleas con tu pastor Alguien me está escuchando No peleas con tus hijos No peleas con nadie Yo no tengo que pelear Con mis hijos Para convencerlos Listen Solo tengo que orar Por ellos Hay poder En la oración La oración Cambia el mundo La guerra espiritual Ahí se pongan Tus fuerzas Estamos en Génesis 32 Estamos hablando De esto La macata La macera Estamos hablando De guerra espiritual Génesis 32 Jacob era cansado Listen Jacob Génesis 32 Jacob estaba cansado De la vida regular A Génesis 32 A Génesis 32 Trabajaba 14 años Para tener Dos mujeres Jacob peleaba Para tener su familia Pero su tío Se le cambió Su salario Listen Ten times Diez veces Diez veces Le cambió El celular De Jacob Jacob Él era astuto No me escucho Jacob era astuto Jacob sabía Cómo hacer las cosas Listen Pero su tío Estaba más astuto Que él Cómo sabemos Que Jacob era astuto Porque le robó La gerencia De su hermano Esaú No me escuchó Su mamá Le enseñó Cómo ser astuto Entonces hay gente Listen Aquí no Pero hay gente Que son tan Inteligentes Que le dan gozo De robar bendición De otros Oh yo soy tan Inteligente Mira cómo La manipuló Mira cómo Lo mandó Alguien me está Escuchando Y eso se llama Tu astucia Tu inteligencia Cuánto sabe Que hay gente Inteligente Cuánto sabe Que hay gente Inteligente Y a veces Se alegran Por usar Su astucia Pero esa astucia Te mete en problemas Porque él robó La gerencia De su hermano Y ya lo andaba Buscando para matar Porque ya Tarde después Se dio cuenta Y él quería matarlo Amén Y por eso La mamá dijo Pues tienes que Ir de aquí Ya te metiste En problemas Con tus hermanos Huye Vete De nuestra casa Y Jacob Se huyó Y Jacob Trabajó Como 14 años Para él Solito Levantando Sudando Con su sudor Amén Peleando con el tío Y el tío Siempre era Más astuto Que él No creas Que con tu astucia Vas a ganar Siempre hay alguien Más inteligente Que ti Siempre hay alguien Mejor que ti Te estoy explicando algo Y él se cansó Bendito la gente Que está cansado De pelear Y luchar en la carne Te estoy explicando algo Y cuando él se cansó Él dijo En Génesis 32 Él dijo Yo tengo que regresar A la tierra De mi padre Abraham Mi abuelo Y él recordaba En su abuelo Y estamos en Génesis 32 Él recordaba En su abuelo Y él Decidió regresar Listen Cuando él decidió Regresar A las cosas de Dios A las promesas de Dios A la manera Que su abuelo Lo enseñó Todos nosotros Somos hijos De Abraham Todos nosotros Tenemos que estar Bendecidos Prosperados Victoriosos ¿Cuántos siguen amén? Botele a la persona Para decirle Yo soy hijo de Abraham Lo que Abraham Tuvo Usted y yo Tenemos que tener Abraham Bebía 175 años Abraham Tenía plata Hasta las orejas Alguien me está Escuchando He was so rich Era tan rico Nadie quería Pelear con él Y era bien Dadivoso Alguien me está Escuchando Y los naciones Lo querían Y por eso Peleaban para Abraham Abraham nunca Tuvo problemas Con otras naciones Alguien me está Escuchando Porque estaba Porque estaba tan Prosperado Abraham Que decía Abraham Primeramente Abraham Confían en Dios Porque Dios dijo Salga de tu parentela Ya no eres mexicano Ya no eres americano Ya no eres africano Alguien me está Escuchando Ahora eres hijo de Dios Salga de tu parentela Salga de tu cultura Búscame a mí Apóyate en mí Y cuando uno Confía en Dios Confía por fe Y no sabe A donde va Yo me hizo cristiano Yo no sé a donde va Yo estoy siguiendo a Dios Yo no sé lo que Él tiene para mi vida Pero le estoy confiando Salir de tu parentela Es dejarte enseñar Por Dios Cuantos se están Dejando enseñar Por Dios Quien se salió De su cultura Y Abraham salió Tu tienes que hacer Lo que Abraham hizo Ahí miramos Abraham Negociando No andaba haciendo nada Estaba trabajando Estaba vendiendo ovejas Alguien me está Escuchando Era peregrino Y era profeta Él estaba trabajando En el mundo regular Pero también Él estaba Adorando a Dios Cada rato Levantando altares Donde quiera que fue Abraham estaba Levantando altares Abraham estaba Sacrificando a Dios Y adorándole a Dios De día trabajando Y de noche Adorando Hombre no me escucharon Usted tiene que ser Trabajador en la carne Y tiene que ser Sacerdote También de Dios Primero de San Pedro Dos nueve Dice Son sacerdotes Royales Todos los que creen En Dios Todos los santos Son sacerdote Y rey Son reyes Y sacerdotes ¿Qué soy? Un rey Y un sacerdote Usted tiene que ser ¿Qué? Un Listen Usted tiene que ser Un rey Y un sacerdote Amén Voy a explicarle algo Tengo que conquistar En lo natural Y tengo que conquistar En lo espiritual Te estoy explicando Mi guerra ¿Cuál es tu guerra? ¿Tú vas a ir a trabajar? Hay un guerra literal Hello Come on guys You gotta work right Hay un guerra literal Y hay un guerra Te estoy explicando Espiritual Alright So hay la guerra literal Jacob cuando regresó Él tuvo que enfrentar Su hermano Que había robado Su gerencia Cuando su hermano Dio cuenta En Génesis 32 Dice la palabra Que venía con 300 hombres Para matarle Eso fue literal Eso fue un problema literal Y Jacob tenía miedo Y Jacob quería Pacificarle Y dijo Le pago para que me dejan paz Ese fue el pensamiento Astuto No me escuchó ¿Cuál fue el primer Pensamiento? No orar Si La primera Pensamiento Yo lo arreglo Oh my God Oh my God Así dice la gente La primera Pensamiento de usted Cuando tiene problemas No es orar La primera Pensamiento Yo lo arreglo Jacob dijo Yo lo arreglo Así dijo Dijo Yo lo arreglo Y él envió Una Una Mordida Allí Para tratar De calmar Su hermano Ahí dice Génesis 32 Dijo Voy a mandar Regalos A mi hermano Y le envió Regalos Le envió Animales Le envió Ciervos Y sabes Lo que hizo Esaú Y ahí dice Génesis 32 Se los mandó Para atrás Y él dijo No quiero eso Su astucia Su astucia ¿Cuántos de nosotros Hemos metido En problemas Creyendo que Con nuestra sabiduría Lo arreglamos Con nuestra astucia No hay que molestar Pastor ¿Para qué orar? Yo lo arreglo I'm smart I'm intelligent I got this Y cuando no funciona Ay como se queda Uno en el aire Yo pensaba Que Dios Le iba a arreglar Y eso es lo que Pasó a Jacob El hermano Le envió Todos los regalos Todos los animales Y los siervos Y ellos regresaron Y dije I'm sorry Jacob Él no lo quiere Amén Yo te estoy explicando Algo Que tu astucia Solo te lleva Hasta cierto punto Pero el que se apoya En Dios Se va más allá El que se apoya En Dios Va a ser más Victorioso Amén Tú no puedes vivir Con solo tu astucia Y estar victorioso Tarde o temprano Va a llegar El fracaso Amén Pero me gusta Lo que Jacob Hizo En Jesús 32 Que es el verso 22 Que dice Y aquel Y aquel misma noche Se levantó Tomó sus dos mujeres Sus dos Ciervos Sus once hijos Cruzó el vado De Jaboc Los tomó Y los hizo pasar Al arroyo Y hizo pasar También todo Lo que tenía Y Jacob Y Jacob Se quedó Solo Y un hombre Luchó con él Hasta rayar El alba Y cuando vio Que no había Preverecido Contra Jacob Lo tocó La coyuntura Del muslo Y deslocó La coyuntura Del muslo Y Jacob Mientras luchaba Con él Verso 26 Entonces el hombre Dijo Suéltame Porque rayar El alba Pero Jacob Respondió No te sueltaré Si no me bendigas Y él le dijo ¿Cómo te llamas? Jacob Y el hombre dijo Ya no eres Jacob Ahora eres Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y tú Preveleciste ¿Cuántos me están Escuchando? Jacob Significa Calcañar Más Abajo Jacob Quiere decir Bajo Ahora Jacob Dijo Sus mujeres Y sus hijos Vayan Yo me quedo Solito Peleando Con este hombre Este no era un hombre Era un demonio Amén Porque si literalmente Había un hombre De seguro Alguien en su familia No lo había dejado solo ¿Alguien me está escuchando? Y ¿Por qué El persona quiere huir Antes que sale el sol? Es simbolismo Él era un demonio Él era De las Era un ángel Era un ángel Demonio Y te quiero explicar algo Jacob Entendió Que yo tengo que pelear Contra la maldición En mi familia Listen Yo tengo que vencer Este demonio Yo lo tengo que atar Y ligar No es una persona Es un demonio Quitando Mi bendición Y se puso en guerra espiritual Toda la noche ¿Cómo sabemos? Si tú te pongas a orar Y guerrear Toda la noche ¿Qué pasa? Te cansas Porque cuando le pega El coyuntura Ese es el simbolismo Del hombre De su fuerza Y por eso Cuando se pierda La espalda Se pierda La fuerza ¿Alguien me está escuchando? You lose your strength In your back Porque aquí está la fuerza Está aquí en la coyuntura ¿Alguien me está escuchando? Cuando le tocó la coyuntura El demonio Perdió su fuerza Peleando con el demonio Perdió su fuerza En guerra espiritual Y Dios dice Mira no hay poder en tu vida Porque tú andas peleando Con la gente Y por eso No tienes fuerza Para orar Y para guerrear Y por eso No estás ganando Porque estás peleando Con la gente En vez de pelear Con los demonios Oh my God No es la gente Que te impida Tu bendición Son los demonios En tu familia Son los demonios En tu familia Que roban tu bendición Que roban tu riqueza Que roban tu salud Listen to me Son demonios En tu familia You gotta kick them out Usted tiene que pelear Con los demonios Yo no puedo pelear Con tus demonios Porque yo no tengo Los mismos demonios Que usted tiene Amén Cuando yo me casé Recién joven ahí Soy americano Ella es mexicano Pastora es latina Y ella me decía Nadie me invita a predicar Es tu culpa Ella dice What Mujer Yo no te estoy impidiendo A ir a predicar Si usted quiere Yo soy liberal Los hombres somos liberales Tu tienes tu cuenta Yo tengo mi cuenta Tu tienes tus amigos Yo tengo mis Vete si quieres salir de noche Porque los americanos El problema de nosotros Somos demasiado liberal Yo te estoy explicando algo Nosotros no impedimos Las personas De hacer lo que quieran Amén Pero nadie le invitó A predicar Nadie Todas las puertas Estaban cerradas Y ella echó la culpa a mi No me dejas predicar Y yo le dije Pues no soy yo No soy yo Porque me echa la culpa Más adelante se humilló Y se puso en guerra Se puso en oración Y ya Dios reveló Eran los demonios El demonio de la religión Las mujeres no pueden predicar Ese demonio tenía que echar fuera Ese demonio de religión Tuvo que echar afuera Dejó de pelear con su marido Comenzó a pelear con los demonios Y quien ganó Pastora Y que pasó Le llamaron Oh de repente Everybody calling Everybody calling Y ella saliendo a predicar I said You see It's not me Yo no te estoy impidiendo Tu no estas peleando Con el gobierno La gente tonto La gente tonto Crean It's the white man The white man Esta parando Me esta parando Mi bendición Y yo vi un mexicano Ilegal Sin papeles Haciendo más dinero Que yo Y el no andaba allí Ay porque no tengo papeles No puedo ser prosperado Que tontería No, no, no Es el demonio No es No es el gobierno Tu echas la culpa Porque Porque son gente tonto Que no se pongan A investigar En el mundo espiritual Y crea la mentira Del diablo Y por eso no se prosperan Las mujeres No pueden predicar Claro Dios mire el corazón La mujer puede predicar Si ella cree Si ella es llamado Eso puede predicar Mujeres pueden predicar Mujeres pueden tener negocios Oh my God Mujeres pueden tener carreras Amén 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 Hay un hombre de Vietnam Que vino acá Hizo su chile Cerrucha Sass We say the cerrucha sass You know that Saracha Es rojo como la camisa De Elica You see it right there man Que tiene el gallo El gallo ahí Right Right Rojo 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 Sriracha sauce Sriracha Y el dice que cuando el venía Era ilegal Era vienemis Era un campesino Era alguien como hermano Miguel Que estamos orando por el Que está en el hospital ahorita Por favor oran por el Era un campesino Y solo sabía hacer chiles Listen He was a farmer Era ilegal Busca el testimonio de el Vino acá como ilegal Vive en California En el estado Más caro De Estados Unidos Y es más de milionario ¿Por qué? Porque no dejó Que fuera ilegal Que lo para No dejó sus sueños Porque se enfocó En lo que era Bueno que hacer Chile Y terminó Con su salsa Cerrucha Y el dijo Yo nunca paré De expander mi trabajo Yo nunca paré De pelear Listen to my guys Y el no creía En mentiras del diablo Que era la gente Parándole a el El creía en sus sueños Pregunta Usted crea en tus sueños Si o no Usted va a usar Lo que el diablo Te tira Esos argumentos Que no puedes Por tu edad Que no puedes Por tu raza Que no puedes Por esto Que no puedes Por el otro Eso es puro basura Todo lo puedes Si lo creas Alguien me está Escuchando Pero a donde Estás gastando Tus fuerzas Si estás Gastando Tus fuerzas Peleando con gente You're wasting time Vas a gastar Tus fuerzas Y por eso Donde tienes Que pelear No estás Peleando Y donde No tienes Que pelear Ahí andas Peleando Tu miras A Jesucristo Estaba en el monte Transfiguración Se fue allá Con sus tres discípulos A orar Y el se transformó Allá arriba En la montaña Amén Él estaba Peleando En el espíritu Él estaba Guerreando En el espíritu Toda la noche No durmió Y sus discípulos Allá abajo Peleando con gente Y cuando Él regresó De la montaña Él bajó La montaña Y bajó La montaña Jesús baja La montaña Y dice Que está pasando Tus discípulos No pueden sanar Este hombre Así dijo Tus discípulos No pueden sanarlo Y él dijo Ay estos Increíble Estos sinvergüenzas Yo les dije Que vayan conmigo A la oración A la intercesión Quedaron en la casa Viendo primero pacto Los novelas Ahí Comiendo sus tacos Del Que se yo De chiva Ahí Y tomando su Coca-Cola Y no querían venir Al vigilia Y yo les dije Que se vayan conmigo Y se ponieron A pelear Con sus familiares Con su mujer Con su primo Con su tata Abuelo Todos a pelear Menos con los demonios Y pues preguntan ¿Por qué no hay poder En su vida? Gente Feliz De ser pobre Y fracasado Gente feliz Con su enfermedad Así nos toca Somos cristianos Nadie en mi familia Nunca tenía casa Así es Somos del católico Amén Y tenemos Hay que sufrir Y tú creas El mentira Del diablo Y el diablo feliz No así es Así de Tú tienes que estar Pobre Así es Tienes que estar Pobre Si así es Pero mi Biblia Dice Jesús fue pobre Para que yo sea rico Mi Biblia Dice Que por sus llagas Yo estoy Sanado Y esos latigazos Porque lo recibió Para que estoy Completamente Sanado Debo de aceptar Una enfermedad No Debo de aceptar Pobreza En vano Pagó Si no entiendo eso Cristo pagó Por eso Para que yo Estoy en victoria Para que tú Estás en victoria Amén Pero aquí está El problema Dios delegó Lo que tú Atas en la tierra Yo lo ato En los cielos Lo que tú Desatas En la tierra Lo desato En los cielos El diablo Te enseñó Quejar De tus problemas Ay yo tengo feo marido Mejor me había dado Pastor Me había dado Mejor marido El diablo Te enseñó Quejar Ay yo soy Yo no sé Ni sé hablar inglés Ay yo no sé Nadie me mantendré El diablo Te enseñó Quejar Y quejar No vale Para nada No sirve Para nada Quejar No good Dios no dijo Cuando quejas Yo te escucho Dios dijo Cuando tú Atas De aquí En la tierra Mis ángeles Van a atar En los cielos Cuando tú Desatas Aquí en la tierra Mis ángeles Van a desatar En los cielos Alguien me está Escuchando La autoridad Es quien Quien tiene que Echar fuera El demonio Si yo tengo Demonio De asma Y en esta familia Hay demonio De diabetes ¿Les sirve A ella Echar fuera El demonio De asma? ¿Les sirve A mi Echar fuera El demonio De diabetes? ¿Cada uno Tiene los mismos Demonios? Cada uno Tiene que pelear Su propio Betaya ¿Te estoy Explicando algo? Jacob Entendió Y Jacob Dijo Mi familia Vete Vete Familia Ahora si Me quito Las guantes Vamos Y él se puso A pelear Toda la noche Con el demonio Y ese Le agradó A Dios Yo estoy Sujetando Ya dejé De pelear Con mi hermano Renunció He said I cannot do it No more Ahora voy A pelear Con demonios Para ustedes Que tienen Miedo De perder A pelear Con demonios Te cansas Eso si es fuerte Eso si es duro Guerra espiritual No es un juego Es algo No es así Gracias por De ir por mi comida Me No Te pongas A pelear Con los demonios Y se van A manifestar En tu familia En tu casa Y vas A ver El demonio Que te va A echar A la cara Se van A manifestar Por eso Mucha gente Dice Ay No hablan Lenguas Vamos A una iglesia Bautista Allí donde Dice Happy 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 Y Jonás No lo hizo Caso Y Puy Que yo tengo Que pelear Yo tengo Que pelear Si claro Que tienes Que pelear En el nombre De Jesucristo Tienes que A pelear Tienes que Atar Y ligar Tienes que echar Tienes que darle Un patado A los demonios Y decirle You're not touching me I'm gonna be blessed Yo voy a ser Hijo de Abraham Amén Alguien me está Escuchando Es guerra Es guerra Y usted tiene Que cansar Como Jacob Se cansó Ya me cansé De la pobreza Bendito la persona Que dice Ya me cansé De la pobreza Bendito la persona Ya me cansé De los divorcios De mi familia No more No lo voy a ver En mis nietos No lo voy a ver En mis hijos El que se ponga A pelear Va a arrancar Bendición Y va a frenar Y va a dar Una patada A ese demonio Alguien me está Escuchando A donde Estás gastando Tu fuerza Y el espíritu Me habló En la mañana Dice Ey Usted tiene que ser Un león En lo secreto Y una Oveja En lo público No peleas Con nadie ¿Por qué? Porque estás Conservando tu fuerza Para pelear Para pelear En el espíritu Ponte a guerra Espiritual En el mundo espiritual Ponte a orar Y pelear Donde nadie Te mira Y yo decía Por años Porque yo no Entendía esto Y ahora estoy Entendiendo Porque yo Si he visto Ciertos Coreanos Cristianos Bien ricos Y bendecidos Y dije ¿Por qué este Tiene tanta bendición? Y ahora estoy Entendiendo El por qué Ya me está Prendiendo el foco Amén Tarde ya 30 años En el evangelio Pero me está Prendiendo Amén Y le dije Ah es que ellos No digan nada A la gente No pelean con la gente Son bien humildes Pero son guerreros En la oración Están peleando Con los demonios Y cuando un madre Un padre Una abuela Pelea con los demonios Y no con sus hijos Y no con la gente De repente Va a haber Una manifestación Alguien me está Escuchando El poder de Dios Va a llegar Y tú vas a ver El verdadero poder Ahora vamos a decir La verdad Usted no puede Orar Como nosotros Oramos Usted no puede Guerear Como nosotros Guereamos Porque andas Gastando tus fuerzas Donde no se debe Porque andas Peleando con gente Porque andas Peleando con personas Y te gastas Y yo Yo sé Los deseos De la gente Ay pastor Como quisiera Llegar a las 5 De la mañana Pero no tengo fuerza Ya sé Porque andabas Peleando con tu suegra Porque andas Peleando con tu Con tu marido Porque andas Peleando con tu hija Por eso Te cansaste Oh no escucho Adiós Una mena aquí Thank you You hear me I'm just telling you Amen Y por eso te cansa Ay pastor Ya me cansé Esta hija Le grita Le habla Y no me escucha Deja de pelear Con tu hija A este marido Lo digo Lo digo Lo digo No me escuchas Deja de pelear Con tu marido Ay mi pastor Yo lo digo Yo lo digo Pero no me quiere Escuchar Deja de pelear Con tu pastor Ponte a orar Conserva tu fuerza Ahí es donde Ahí es donde Cuenta Por eso el demonio Dijo los hijos De Seba Dijo los hijos De Seba Nosotros no te conocemos A Pedro conocemos A Jesús conocemos Ellos trataron De echar fuera Un demonio Porque miró Pedro echando Fuera el demonio Entonces ahí andaba Pedro Fuera demonio Fuera Fuera Y se animaron Ellos y dijeron Oh wow Yo quiero hacer eso Pues nunca habías hecho Nunca había Imagínense Nunca había Hecho guerra espiritual Nunca había ayunado Nunca había orado Toda la noche Y ya querían Echar fuera un demonio Y que dijo El demonio Listen El demonio dijo así Para traducirte bien Como está la cosa A Pedro ya la ha visto Muchas veces En la oración Ya la miro Pasando por el mundo espiritual A ti hijito Nunca te he visto Ni ti Ni tus seis hermanos Ahora te voy a dar Un golpiza Para que sabes Que es guerra espiritual Y que no es fácil Orar toda la noche Y que no es fácil Reprender demonios Y que no es fácil Reprender potestares Y le daron un trancazo Y le echaron fuera Porque él nunca había Hecho guerra espiritual Ay mi mujer Ora por mi Ay yo estoy feliz De dejar mi mujer Que ora por mi Esos son de las mujeres Y el demonio Le como como pan vivo ¿Te estoy explicando algo? No se comienza De cero a cien En la oración Y cuando las cosas Se te pasa Muy mal en tu vida Y tú vayas a nosotros Que somos guerreros De oración Y veas resultados ¿Cuál es el problema? El problema no es Que nosotros no queremos Orar por ti El problema No es que no vas a ver Resultado con nosotros El problema Es que no siempre Vamos a estar ahí Para ayudarte Cuando algo pasa Tengo que ser guerreros De mis hijos You hear me Tengo que enseñar Mis hijos A pelear Para que ellos También arranca Y agarra un demonio Y lo lleva ¿Alguien me está Escuchando? Amén Eso es con práctica So aquí te estás Gastando todo tu tiempo Te estoy explicando algo Peleando con gente Literal Cuando Jacob Salió de pelear Con el ángel Caído Ya no peleó Con su hermano La Biblia dice Y dobló Rodillas Jacob Siete veces A su hermano ¿Por qué? Porque ya no tenía Fuerza A pelear Con su hermano Si la gente Que pelea con mi Yo sé que no están Orando como deben De orar Porque si estaban Orando Como deben De orar No tendrá Fuerza Para pelear Con gente Y cuando uno Está dándole duro En guerra espiritual Ya dice Ay hija Cuando el hija Quiere pelear Con uno O el hijo Dice Ok Ok You're right You're right Ya no quiere pelear Uno está cansado Y le deja al niño Decir lo que él Quiera Deja a la otra persona Decir lo que quiera Porque está cansado Por andar orando Toda la noche Alguien me está Escuchando No estoy hablando En parábolas Estoy explicando algo Y yo entendí Yo vi Gigi Ávila Cuando yo entré En el evangelio Poveroso siervo De Dios Cuando yo entré En el evangelio Gigi Ávila Nosotros fuimos A Isla A verlo Y yo vi Gigi Ávila Y yo vi Billy Graham Y entendió algo Y dijo Estos hombres Dicen dos Tres palabras Y la gente Está llorando I am not lying Billy Graham Dices Arrepiéntete De tu pecado Ya Lágrimas Y gente Corriendo Para allá abajo Y no Diga Nada No es Ni sabiduría No es No es Un inteligente Sermón Para impresionarte No es No digan Nada Dos Tres Palabras Y la gente Y nadie Entendió Que esos Hombres De Dios Estaban en Guerra espiritual Toda la noche Así como Jesús Pasaba Donde nadie Miraba En su clase En su cuarto ¿Quieres ayudar Tus hijos? ¿De veras? Ponte a pelear Con los demonios En tu familia Deja de andar Jugando Deja de andar Quejando Deja de andar Atacando gente Y ponte en Guerra espiritual Y dile Yo no me voy Hasta que agarro Este demonio Y lo echo Fuera Fuera de mi familia Fuera de mi vida Pobreza ya no Enfermedad ya no Y dile Yo no me voy a salir Hasta que Dios Me bendiga La guerra espiritual Agrada a Dios Si El diablo Nos distrae En cosas que No sirve para nada Cuando yo vi Este hombre Mi hijo Ahí espiritual He write a check Six thousand Five hundred Por ahí Me enseñó El cheque I said That's crazy What the heck Why you do that Cuando lo escribiste Antes Y me dijo Es que papá Y quiero escribir Lo que quiero recibir Lo declaró Lo decretó A donde En el mundo espiritual Y cuando se manifestó En su cuenta Exactamente Lo que el pidió Y la Biblia dice No tienes Porque no andas pidiendo Exactamente Lo que quieras En A donde se lo pide En la oración Pues sácate el carro Que quieres Sácate la casa Que quieres Córtalo Póngalo En tu pared Hello Y donde tengo Que orar En el lugar Secreto Donde nadie Mira Cuanto salario Quieres ganar Este año I'm not playing Yo no estoy Jugando de esto Cien mil Doscientos mil Cuanto quieres Ganar este año Doscientos mil Alguien quiere Ganar más dinero Anybody else Want to make more money This year Do I got anybody Write it down Get that deposit Check out Te estoy diciendo Agarra tu Tu depósito De tu banco Escriba una cantidad Ahí Y no digas a nadie Porque no Hermanos No funciona Si andas diciendo A gente No lo digas Nadien Y ponte a orar En lo secreto Hello Alguien me está Escuchando Y cuando Jacob salió Dijo Ya no eres Hijo Ya no eres Jacob Calcañar Ahora es Príncipe Ahora es Cabeza Porque has Peleado Con Dios Y con los Hombres Y ganaste Que hiciste Lo que vale La guerra Espiritual Esa gente Que pelean Guerra espiritual En lo secreto No tiene que ser Nada Las puertas Abren La bendición Abre Porque atan Y ligan Los demonios Antes Entonces Ellos saben Porque la bendición Yo tenía un pastor Y esto es verdad Y el pastor Y el pastor Decía Yo oré Que la gente Trae y dan Dinero El dijo El dijo Dije Porque a ti te dan Dinero Pues yo oré Por eso Yo oré Por eso Si pero el no dijo Nadie El dijo Los pastores Dije Porque a ti te traen Dinero A nosotros No traen Dinero Pues yo oré Que eso pasa So él oraba Que eso se pasaba Alguien Alguien Me está Escuchando Y comenzó A pasar Como él Creía Y dije Pues se va a pasar Como tú creas Pero si no Lo andas Orando En guerra espiritual Donde nadie Te mira No se va A manifestar Usted Tiene que Pelear Con los demonios No con la gente Y Dios El Espíritu Santo Me dijo En la mañana Dijo Seas un león En lo secreto Y una oveja Al público No peleas Con nadie Guarda Conserva Tu fuerza Pero guerra Espiritual En lo secreto Ponte a guerrear Amén Yo sé que estoy Hablando a alguien Hoy Son los demonios Usted tiene que Liberar tus hijos Usted tiene que Liberar tus finanzas Usted tiene que Estar sano Victorioso Y no gastar El tiempo Con gente Si alguien Quiere pelear Conmigo Los dejo Dejo ganar Yo ya no Yo ya no Lo que tú digas Tú eres horrible Pastor Ok Está bien Amén Eres horrible Marido Ok Whatever Yo ya tranquilo Pero en el lugar El secreto Ya me pongo Las guantes Y vamos Estos demonios Yo ya me cansé Anybody else Alguien más Alguien más No importa donde Donde anda Es como la gente Que le toca Las plantas Y se prosperan Donde Si uno está bien Todo le va bien Y por eso Jesucristo dijo Saca ese palito De tu ojo Para que miras bien Si estás bien Por adentro Vas a estar bien Por afuera Jesús estaba explicando Echa fuera El demonio Y por eso Tú miras Que Jesús Reprenda A Pedro Y que dice Pedro Tras de mi Satanás A quien Reprendió A Pedro Al demonio Y que hizo Pedro Pedro Se dejó Usar Por el diablo A veces El diablo A veces Tu marido Se deja Usar Por el diablo A veces Tu mamá Se deja Usar Por el diablo A veces A veces Tus hijos Se dejan Usar Por el diablo Te estoy Explicando A veces Tus favoritos Hermanos Se dejan Usar Por el diablo Pero usted Tiene que discernir Que no son ellos Que es el diablo Y yo no debo De reprender Gente Yo debo De reprender Demonios Y que Jesús No reprendió Gente Entonces Usted no debe De reprender Gente Y si estoy Corrigiendo Ciertas personas Aquí Que te crea Que tus palabras Son algo Para reprender Gente No Eso no es De dios A dios Le agrada Que bendecimos No que maldecimos Entonces No debemos De reprender Gente Pero debemos De ver El demonio Atrás De esa persona Ah se está Dejando Usar Por el demonio Ahorita Voy a reprender Ese demonio Después Me quiere Incitar Me quiere Desenfocar Pero yo ya Lo miro Y cuando uno Mira a donde Viene el ataque Ya comienza A llegar Se dice El raíz Del problema Deja de atacar El fruto Y busca Cortar raíces Yo voy a cortar Raíz De esto Para que ya No me pasa Ya no te debes De andar Divorceando Ya no te debes De andar En pobreza Ya no te debes De andar Enfermando Cuando se va A parar Cuando hagas Guerra espiritual Yo peleé Ocho años Para que se me Quita el asma Yo oré Yo le dije La única Manera de quitarlo Es andar orando Todos los días Que se quita Y si no lo andas Haciendo Es porque no Tienes la fuerza Yo si tenía La fuerza Si tienes Problemas De pobreza Nunca has tenido Un caso En tu familia Usted tiene que Guerrear Todos los días Hasta que se manifiesta Alguien me está Escuchando Y tienes que Declarar Y enojar Con una coraje Santo Dice yo Soy guerrero De Dios Voy a guerrear En el espíritu Alguien me está Escuchando Tienes que Atar al hombre Fuerte Amén Los miro bien Enfocados Like you ready Get your swords And lift them up Right now You're like Man I'm ready To fight Pastor Show me that demon I'm gonna knock them down Voy a cortar Cabezas de demonios Ya no voy a cortar Cabezas de gente Ese gente Tonto Perdóname por decir Porque son tontos Mateo 12 29 Yo andaba En el Watts Riot Y crea que Oh Black lives matter Voy a pelear Contra The white man The white man Is the bad guy No Hay en otro país No es el white man Es el árabe En otro país No es el árabe Es el chino Y cada uno Tiene sus demonios Hermanos Y cree que es la gente Que está peleando No es la gente Son los demonios Y cuando uno aprende eso Va a prosperar Alguien me está escuchando Mateo 12 29 Que dijo Jesucristo Mateo 12 29 Como puede alguien Entrar a la casa De un hombre fuerte Saquear Sus bienes Si primero No lo Ata Dile conmigo Yo voy a atar El demonio En mi casa Le voy a llamar Por nombre Le voy a echar Fuera Y voy a tomar El botín Lo que es mío La sanidad Es mío La riqueza Es mío La victoria Es mío Amén Y ahí le dije Átalo Y entonces Saquear su casa El que no está Conmigo Está contra ti Ok Ahí vamos Esa es otra cosa Pero Jesús dijo Primero tienes que atar El hombre fuerte Y echarlo fuera Hay demonios Que pastora Ha conquistado De su familia Hay demonios De mi familia Que yo Ha conquistado Yo no puedo Echarle fuera Los demonios De ella Ella no puede Echarle fuera Los demonios Míos Cada uno Tiene su guerra Que pelear Sus demonios De echar fuera Y Jesús dijo Ata al hombre fuerte Que te anda atacando Ve búscalo Como lo busco En la guerra espiritual Ponte a orar Toda la noche Yo estoy hablando En serio Ponte a orar Toda la noche Y cuando Dios Te sabe el demonio Te va a enseñar El demonio Que te anda atacando Y usted Ata Y ata Y lígalo En el nombre de Jesús Amén Que va a pasar Tu cuerpo va a cansar Eso me enseña Que fuiste a hacer Guerra espiritual Porque cuando yo soy débil Dios es fuerte Pero ahí Se va a manifestar El poder de Dios Solo con las palabras Cuando uno ata Por nombre It's gonna happen Va a pasar Amén Y ahí vas a ver El poder de Dios En tu vida Y me gusta porque Jacob ya no era Jacob Ahora era príncipe Era cabeza Amén Por lo que él decía ¿Por qué los discípulos Fallaron? Porque no fueron a orar En la montaña Toda la noche Con Jesús No fueron a hacer Guerra espiritual Andaba preocupado Por su doctrina Por usar su coco Por andar Impresionando gente Y mucha gente No tiene poder Porque es mucho Palabraría Y no poder Y lo que necesitamos Es unción No palabraría No estoy aquí No estoy aquí Para impresionarte Con un Super supremo Predicación No Estoy aquí Para decirte Lo que funciona Las armas Que tú necesitas Para conquistar Y ahí está La arma En la guerra espiritual Dile Dios Enséñame Pelear Dile Dios Enséñame Orar Dile Dios Méteme en el grupo De intercesión Enséñame Orar por mi familia Enséñame Usted tiene que pedir La fuerza Y ya te estoy diciendo Cómo voy a agarrar La fuerza No peleando con gente Para conservar ¿Para qué? Para ya enfocar Mi energía Donde cuenta ¿Ok? So Ustedes que no van A la intercesión Todos los días Con nosotros Es porque has Gastado tu fuerza Donde no debes De gastarlo Y claro Yo te creo Cuando me digas Pastor estoy cansado No me meto En la oración Ya I know I know Estás cansado Porque estás Gastando tus fuerzas Donde no cuenta Ahora tienes que Aprender a ser Manso como paloma Pero astuto Como serpiente Ahora tienes que ser Una oveja en el mundo Bien amoroso Bien paciente Con gente Bien paciente Y amoroso Con gente Y una león En el lugar secreto Y decir Ey es guerra A mi no me importa Si gritas en tu sala Si gritas en tu cuatro Más le vale que lo hagas Porque esos demonios Son pesados Son pesados Pero más pesado Un hijo de Dios Lleno del Espíritu Santo Y ahí te va a salir La fuerza No hay nada Más bonito A ver Los demonios Que corren Oh my God It's beautiful A mi me encanta Echar fuera demonios Es algo maravilloso A ver Que el demonio Manifiesta A ver Le echar afuera Ah me gusta Cuando las brujas Venga aquí Visita Y yo estoy alegre A mi me encanta El mundo espiritual Y digo Wow We're gonna have fun Today A ver liberaciones A ver demonios Que huyen Me están escuchando Listen Allí Vas a alcanzar Más riqueza Más bendición Más salud Que andar usando Esto Deja de usar Esto Ok Stop There's always Someone smarter Than you Siempre hay alguien Más astuto Ahora La astucia No compara Con la revelación El que lo Revelación Revelación Es mayor Que astucia Porque cuando tienes Revelación Vas a superar Todos los demás Porque Daniel Era mayor Que todos los demás Listen He was number one Daniel 120 príncipes El más sabio El más astuto El más rico El más bendecido Porque él se metía En guerra espiritual Él oraba Tres veces al día Señor Revelame Señor Enséñame Enséñame El demonio Atrás de ahí Enséñame Con quien estoy peleando Me están escuchando Él tuvo Revelación No información Y si estudiaba Y si era astuto Pero encima de eso Daba guerra espiritual Y eso lo hizo Superar A todos Y así Tiene que ser Ustedes Quien es Quien va a superar Los que tienen Revelación Cuando tu tienes Una revelación Del demonio Que está atacando Tus hijos Ya no tienes Donde esconder Ese demonio Cuando tienes Revelación Del demonio Atacando Tu familia Ya no tienes Donde que ir Ya se te revela Y dices I know what it is Y lo echas fuera Y jamás Va a regresar Mientras que tu Estás ahí Dando guerra espiritual Alguien me está Escuchando Y ahora entras En verdadero Riqueza Y prosperidad Y bendición Guerra espiritual Donde estamos En esta iglesia Guerra espiritual Yo tengo que ver Milionarios aquí Me lo profetizó Me dijo You're gonna Have Milionarios I said Ok Amén Si tengo las finanzas A que me importa El edificio I can go Mundial Y yo se lo digo Algo El doctor Patrick Tiene como Treinta miembros This church is little Pero son milionarios Uno de sus ovejas Le compra un troca Cada rato He's changing his truck Pastor don't worry I got you a new truck This year Yeah Y lo envía a mundial Where do you want to go Pastor Quieres ir a Dubai Quieres ir Y lo manda Sus ovejas Sus discípulos Lo mandan Porque están tan ricos Y tan bendecidos Hello Eso va a ser Usted y yo ¿Quién va a ser Prosperado este año? ¿Quién va a arrancar Bendición? ¿Quién ya no va a pelear Con gente? Va a pelear con demonios ¿Amén? Let's see some demon killers Here up in the house ¿Amén? ¿Cuántos van a atar demonios Y echarlos fuera de su casa? Amén Amado Padre Que están los cielos Gracias por la palabra En este día Gracias por tus hijas Gracias por tus hijos Declaro decreto Así como Jacob Se levantó de la nada Padre No importa los comienzos Padre Van a terminar cada uno Como Jacob terminó Van a arrancar bendición Van a arrancar bendición Y van a hacer Israel Y que van a pelear Como león En lo secreto Y no van a tener miedo Has hecho Amén Da un fuerte aplauso a Dios Dios te bendiga Que tienes buen día Amén Ve arranca ese bendición